¿Lista el Mercedes? No se tanto frío. Buenas noches. ¿Hace mucho que esperan? No llores que vas a salir a ver la filmación. No llores. Hace mucho que esperan, ya se le pegó el tonito. ¿Qué tonito? Hola, Roy. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas, ¿para qué te dame un beso? Tomá, que no me hace. ¿Qué? ¿Qué me digas? ¿Cómo estás bien? ¿Bien? ¿Bien vos? Sí. ¿Creció? Sí, veanlo. Cuando yo la conocí era así. Mentira. Le compré el pantalón porque pensé que le vas a salir y hicimos la sangre. ¿Por qué te hicimos la sangre? ¿Por qué? Bueno, yo me llamo la sangre. Sí. Le compré el pantalón... ¿Imprensa Tagalón? ¿Por qué te dame un beso? ¿Por qué te descalara? Eso sí.